173 bajas y ni una sola Dejé de disparar hace rato Ándale, ándale, ándale Ya está empezado Voy a ir soltando así rachas a lo loco A lo loco Bueno, desgraciadora Se supone que de aquí ya no tenemos que hacer nada Es racha tras baja lo desgraciado era Ya no hago nada, ya me quedo aquí, se bugue el juego No me lo cambiamos acá No, es que hay necesidad de disparar ahí en él Sin necesidad de disparar Ya no hay necesidad de disparar, si acaso No hay necesidad de disparar ¡Ay! Es que yo no tengo, yo no tengo balas y todavía eso no saca Sentry Gun Hostel madre santa y sigo sacando imparable y sigo sacando imparable en mi lugar y a comenzar otra vez aquí ya cuántos llevamos 157 si alcanzan las 200 si alcanzan las 200 bajas bolsito, bolsito no, es que locote si alcanzan las 200 bajas enemigo airstrike incoming, cuidado, napalm deploiado vamos para los 200, no, no, no roto 200, roto 200 roto 200, 200 bajas, 200 bajas hijo de puta eres vamos, 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 vamos alcanzamos, alcanzamos 5 puntos, 5 puntos 3 puntos, 3 puntos uno más, uno más no quiero ver, no quiero ver madres con todo inuclear, loco no mames no me acuerdo que, cuál es mi récord en bajas pero si llevas 151 15.000 puntos, hijo de su pinche madre ¿dónde estás? no me acuerdo que, eso no me acuerdo que, loco me acuerdo que, yo de su pinche madre yo que estoy diciendo que, mira, loco no me acuerdo que, loco no me acuerdo que, loco no creo que está grabado a la 1.42 adiós adiós